Estrena Smartphone, aprovecha, superprecios más meses sin intereses, Movistar. Nuestros ancestros han luchado desde hace 7 millones de años por el territorio. Y nosotros saldremos a hacerlo ahora. La fortaleza de promedio, defienden rojos, amenazan azules. Azules está, harto de estar en el campamento, desea de estar en la choza. Sí me enoja porque siempre quiero ganar. No quiero que mi equipo me vea así, que me vea frustrado, enojado. Entonces me tengo que encontrar para poder dar esos puntos y que mi equipo me vea bien. Tengo que ganar, yo sé que tengo que ganar. Olvídate de tus carencias y de tus limitaciones, sal y ejecuta. Porque esto, esto es Hexatlón City, una ciudad donde lo imposible se vuelve posible. Guardianes y conquistadores, este es el ciclo natural del Hexatlón. Sabemos que así es la vida y así es Hexatlón. Son ustedes los que determinan quiénes se quedan y quién se va. En este callejón comienza a escribirse la historia.